Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro Prezi, Jean Laporta, sigue trabajando al tajo para que el Barcelona tenga un equipo prácticamente imbatible la próxima campaña. Y ayer hizo algo que nunca hizo, por cierto, Bartomeu como presidente. Bajó al vestuario y le ha dicho a los jugadores, mirándoles a la cara, quiero una mentalidad ganadora. Insistió en eso, como si les ha dicho que conmigo no va lo de Roma y lo de Liverpool, que conmigo las derrotas y las vergüenzas se pagan, demostrando ser otra vez más el mejor presidente de la historia de nuestro Barcelona. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. El abrazo entre Neymar y Messi sigue dando mucho que hablar. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante acaba de informar que Neymar ha revelado a su entorno más próximo lo que le ha confesado Messi después de ganar la Copa América sobre su futuro inmediato. El crack brasileño contó a su entorno que Messi le dijo textualmente voy a seguir en el Barcelona. Ya tengo todo atado, todo pactado. Con Jean Laporta, mi padre también lo mismo y voy a seguir como mínimo dos o tres años en el club de mis amores. Pero ahora viene la bomba. Según Neymar, Messi también le comentó que no descarta jugar en el PSG al menos un año en el futuro. A mí me parece una auténtica bomba. Que Messi le diga a Neymar que no descartaría jugar en el club parisino me parece un auténtico bombazo. De todas maneras, estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Aunque no quieran los haters. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.